Nos tuvimos reuniones, dentro de esas reuniones nos pidieron papeles, supuestamente porque iban a ser la alta nómina de pensionados, sin embargo pasó el tiempo y nunca se concretó nada, mandamos mensajes y todo, ya ni los mensajes contestan, ya no hay un compromiso por parte del Seguro Social para que se registren, para que les paguen las pensiones. Entonces, la última información que tenemos es precisamente que al menos con ellos nos dicen que, con Don Guadalupe en específico, que el registro que tienen es con un nombre y que el nombre que él tiene es diferente y que tal vez se robó las cotizaciones, es falso. El señor hizo un trámite por el cual el Seguro Social reconoció las semanas que estaban con otro nombre, con las de él. Entonces, quedó registrado en el sistema del Seguro Social. Es increíble que digan que no tienen ese registro y que no pueden pensionar si ellos mismos manejan el sistema. O sea, no es una cuestión que el señor pueda tener, que él solito pueda decir, cambio mi nombre, una cuestión, no. Él hace el trámite, el propio Seguro Social tiene los mecanismos para que una persona que, como muy comúnmente pasaba anteriormente, se daban de alta con un nombre, porque a lo mejor el nombre que tienen de pila no les guste, se daban de alta con otro y con el tiempo surgían estas situaciones. Bueno, en su caso, él hace ese trámite para unificar sus números y se registra. Ese registro queda y precisamente esa fue la defensa del Seguro Social en el juicio, que el nombre, que él era otra persona. En el juicio se demostró que es la misma persona y quedó para que se pudiera, le pudieran pagar la pensión mensual. Sin embargo, ahora en los trámites administrativos vuelven a tomar ese mismo, ese mismo pretexto. Sin embargo, pues ahora estamos completamente bloqueados. Legalmente se pudiera iniciar otra cuestión, sin embargo, lo que hace el Seguro Social te va dando argucias legales. Este, te va poniendo trabas, 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 hasta...